Por diferentes factores, 34 privados de libertad del Centro Penal Juvenil Surquí no reciben visita desde hace meses o incluso años. Ante esos casos, nació la idea de crear un grupo con personas proactivas, dinámicas y voluntarias que quieran compartir con los reos. Muchos de ellos son de escasos recursos, entonces hay dificultades para pagar el transporte hasta este centro o son familias desintegradas y son jóvenes que quedan en el abandono. Algunos de ellos incluso vienen desde procesos de vivir en albergues del PANI, entonces cuando llegan aquí al centro, durante las visitas de sus compañeros de dormitorio, otros reciben familiares mientras ellos no. Los voluntarios o profesionales pueden ser del área de psicología, educación física, terapia ocupacional, artes, entre otras. La idea es que los reos adolescentes no se sientan en abandono. Es en el momento de la visita, igual como cualquier otro muchacho que esté aquí en el centro, la idea de nosotros es hacer proyectos como juegos de mesa, dinámicas grupales e ir poco a poco creando ese vínculo entre amigos de aquí del centro que quieran venir permanentemente, ojalá todas las semanas o por lo menos dos veces al mes a visitarlos, conversar con ellos un rato, hacer dinámicas para que sientan ese apoyo que la institución les está dando. Para más información envíe un correo a la dirección de delgado.mj.go.cr